Con CRPrensa.com conocemos la realidad Las historias que nos invitan a reflexionar El poder de la prensa, la libertad de expresión CRPrensa.com llevándonos a la acción Desde lo más profundo nos hacen despertar Cambiando las vidas con cada palabra escrita La voz de la verdad nunca se va a callar Con CRPrensa.com descubrimos la verdad sin temor Con cada artículo y con cada reportaje La verdad nos guía, nos da el valor Música 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 Música